Es para regalar, como digo señor, eso es para regalar, eso no está bien, es para regalar. ¿Y a una niña como tú? ¿Cómo te llamas? Sí, yo me llamo Irán. ¿Irán? Irán, Irán. ¿Cómo es el vino? Mira, mira. ¡Ay, la! ¡Ay, la! Bueno, usted encuentra, va a decir, tiene un poquito banana, bonito banana. ¿Qué conocía usted? ¿Dónde está el espacio aquí, no? Sí, los domingos, siempre los domingos toca más acá. Dime, ¿qué es lo que te gusta? No, no, eso mire la... No, 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 llévate algo, algo, llévate algo. Pues, este es un regalo que me ha hecho, de verdad. Muchas gracias. ¿Una llamita boliviana? ¿Al chatamunacuy? Este no era mi bolito de sucre que me enseñó. ¿Al chatamunacuy? ¿Y maina ya casangui? ¿Y maina ya casangui? ¿Gualesca? ¿Qué era o Gualesca? ¿Gualesca? ¿Era qué era, Gualesca? Estoy bien. Estoy bien, ya me acuerdo. Es como un alin, alin. ¿Alin, alin? Alin, 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 alin. Estoy bien. Alin, 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 alin. ¿Ellos estás un hecho de ir por acá? Son más quechuarunas simitriachas. ¡Chesua! ¡Chesua! Yo quechua. ¡Chesua! ¡Chesua! Claro. ¡Claro!